Todo lo hace diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Y tanto tiempo esperando una promesa, una carita, una señal Cuando es parte de este sueño y yo contigo Me gustaría estar fina, te juro que Nada puede ir mejor, solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Lo es que necesito contigo Me correría en un ranchero contigo Me pasaría todo el mundo mirando al fin, no me echó Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Me perdería con una guerra contigo Me daría de tu mano y ahora quieres ver que no hay nada Me siento mucho, me quedo algo más bonito Me debería estar prohibida tu mirada y tu mano de caminar Han logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo con paz Y ya no existe en este mundo la manera para separarte de ti Todo es bueno y es perfecto Si te quedas junto a mi, tu te juro que Nada puede ir mejor, solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Me perdería con una guerra contigo Me pasaría todo el tiempo mirando al fin, no me echó Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Me perdería con una guerra contigo Me daría de tu mano y ahora quieres ver que no hay nada Me siento mucho mejor, solo si es contigo Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Y ahora estoy, perdiendo te la vida Pasando de esa percibida y nadie ha de sufrir Dime por qué Porque contigo soy feliz Porque contigo Me perdería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el fin, no me encajó Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Me perdería con una guerra contigo Me perdería de tu mano y ahora quieres ver que no hay nada Y me siento mucho mejor Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Me perdería con una guerra contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el fin, no me encajó Y con tus dedos papás del sol, solo si es contigo Me perdería en una guerra contigo Me perdería en una guerra contigo Me perdería de tu mano y ahora quieres ver que no hay nada Y ahora quieres ver que no hay nada Me siento mucho mejor, solo si es contigo Me perdería en una guerra contigo Solo si es contigo Amigos y amigas de Simata, muchísimas gracias. Esta noche, ¿sabéis qué? Esta noche, solo si es contigo. ¡Qué! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias!